Soy dueño de mis actos y también de mi loquera Y si por eso caigo perros me voy cuando quiera Pero mientras siga vivo voy a seguir siempre lo mismo Así la muerte me visita y me escape del abismo Soy la sombra en este valle de muerte y de locura Acostumbrado ya esta vida men que se que es insegura Voy siguiendo el destino loco según la escritura Y de que voy a morirme maje de eso ya no hay duda Yo no cambio mi loquera así que me entierren parado Por andar siempre a mi gusto y con el fierro bien cargado No cambio lo que vivo ni las ondas que he pasado Mucho menos olvido con los perros que me he creado Y aunque a veces he oído men que estoy equivocado Y en el rumbo que he escogido voy a acabar enterrado Eso no cambia enloquecido y en nada me ha ayudado Voy a seguir siempre de loco hasta el día contado Ya no me importa ni asusta lo que me traiga el destino Salgo siempre con el cuete por si esta sucio el camino Aunque se muy bien que hay perro bien pendiente que me muera Salgo firme pa la calle yo no cambio mi loquera Ya no me importa ni asusta lo que me traiga el destino Salgo siempre con el cuete por si esta sucio el camino Aunque se muy bien que hay perro bien pendiente que me muera Salgo firme pa la calle yo no cambio mi loquera Consciente de la muerte que me llevará algún día Pero siempre hay una voz me dice que en la calle siga La calle se llevó un carnalito de respeto Y en memoria de loquillo men yo voy a seguir en esto Rifándome la vida zampándome al callejón Me metí y no hay salida y si la hay es el panteón Día y noche en estas calles men yo vivo la loquera Cada día me lo vivo como si el último fuera Me vale verga más es si la muerte pues me llega Donde quiera que me tope loco bienvenida sea No le temo a la muerte mucho menos un culero En la calle me he crecido loco en la calle muero No cambio mi loquera y que lo haga me lo dudo Y aunque se que en mi loquera me la muerte es lo seguro Pero mientras el día llega voy a seguir con mi loquera Estoy dispuesto a vivirla loco hasta que me muera Ya no me importa ni asusta lo que me traiga el destino Salgo siempre con el cuete por si está sucio el camino Aunque se muy bien que hay perro men pendiente que me muera Salgo firme pa la calle y yo no cambio mi loquera Ya no me importa ni asusta lo que me traiga el destino Salgo siempre con el cuete por si está sucio el camino Aunque se muy bien que hay perro men pendiente que me muera Salgo firme pa la calle y yo no cambio mi loquera Soy consciente de las calles y de las ondas que han pasado La loquera de mi vida y de las ondas que he mirado Que con dos con esta vida en el camino equivocado Y el instinto que me advierte que me ande con cuidado Que cambie ya mi vida y que le ponga más conciencia Que la vida que yo llevo trae malas consecuencias Me río me hago el loco y le contesto que no hay pedo Por amor a la vagancia loco ya perdí hasta el miedo Voy por mal camino y tal vez no lo endereces que dejarme de loquera Loco na no me convience mejor sigo en la loquera Y que se venga lo que sea que se atentan contra mi Loco no me panique estoy zampado en esta onda y ya no pienso regresarme Y a veces me pregunto que con quien voy a encontrarme Estoy consciente que a la muerte pero como dijo el primo Miedo una es la muerte MC pa morir nacimo Ya no me importa ni asusta lo que me traiga el destino Salgo siempre con el que te por si esta sucio el camino Aunque se muy bien que hay perro me pendiente a que me muera Salgo firme pa la calle yo no cambio mi loquera Esto lo hacemos desde el Bajo Mundo hasta Ciudad Gótica, Free Renuente, HF, Hey Slip, que gato ya sabes que pedo, maje va, andamos en la calle controlando, ya sabes que onda, maje lo hacemos desde la HF, la familia desalmada, parece porque pedo, hijo de p***.